Lugueño Yo creo que la afición debe saber lo que representa Daniel para la institución y para ellos mismos, creo que le dio mucha alegría a la afición y ellos deben de saber cómo recibirlo y la verdad que también uno lo recibe con mucho respeto y mucho cariño, es un gran amigo, pero como te digo también nosotros a los amigos les queremos ganar y así va a ser dentro de la institución. La cuestión del clima, últimamente ha habido altas temperaturas en Torredo, y Torredo se ha caracterizado por ser ese un punto a favor, ¿este domingo se ha ido? Sí, yo creo que sí, yo creo que nosotros sabemos del clima, sabemos de los que nos tocó jugar en el horario a las 4 de la tarde en el estadio viejo que era mucho más pesado que este, creo que nosotros sabemos y estamos acostumbrados, ¿no? Sufrimos las altas temperaturas, yo creo que eso no debe de afectar y si afecta es para los dos equipos, ¿no? Creo que los dos equipos estaremos en las mismas condiciones, yo creo que hay que proponer nuestro estilo de juego dentro de la cancha para obtener lo que queremos que es la victoria. Sí, yo creo que Suárez juega más del otro lado, le va a tocar a Guti, pero como te digo son muy bien recibidos por nosotros acá, pero dentro de la cancha pues somos rivales, ¿no? Y a los rivales pues les queremos ganar y así va a ser como te dije en primera instancia. Ahorita vemos el punto en Seú, a lo mejor no tan bueno, pero si se gana aquí, ¿serían cuatro puntos una semana? ¿Se revaloraría un poquito eso, no? No, nuestra idea siempre ha sido ganar, como te digo, a lo mejor lo que pasó en Seú, tuvimos las opciones, creamos buenas jugadas, no se concretaron por algo de ser, hay que trabajar en eso. Y también en estar bien concentrados atrás, que no nos pueden pasar esos descuidos porque también ellos tuvieron llegado, pero el equipo en sí en sí no jugó mal, yo creo que el equipo jugó bien, se plantó bien, y ustedes saben que Seú es una cancha difícil, es pesada, pero como te digo, ahorita estamos ya pensando en lo que es Pachuca y estamos bien mentalizados en lo que queremos. ¿A guardar el cero por tercera ocasión en contra en casa? Yo creo que si se dieron cuenta, hoy lo volvimos a hacer en Seú, y eso es lo que estamos buscando a la defensiva, siempre guardar nuestra meta en cero y esperemos que así sea este fin de semana. Osmar, ¿cómo te sientes? Eres uno de los jugadores que está recibiendo la confianza al 100% de Pedro, parece que vas tomando una madurez, no sé si lo sientas tú en el plano futbolístico. La verdad que me siento muy contento y tranquilo de estar jugando, muy motivado, pero también consciente que no debo dejar de trabajar, que la verdad que he sufrido mucho para obtener la titularidad, pero ahora que la tengo hay que tratar de aprovecharla, no hay que dejar de trabajar. Y sí que he madurado, pues no sé, a lo mejor si ustedes lo ven así, yo creo que un poquito sí, pero yo creo que todavía puedo dar más. ¡Gracias!